Si se dan una vuelta por los centros de acopio, la mayoría está sola, pero si se dan una vuelta por las carreteras y ahí en medio de las calles, los coyotes están comprando mucho frijol. No sé qué está pasando, no sé si la gente no crea ya en el esquema, pero el coyotaje está agarrando, acaparando. Ellos tienen mucho frijol, inclusive ya lo están pagando a 8 pesos en negro y a 6.80 el pinto. La gente lo que quiere es dinero y ya no crean el programa por el año pasado que quedamos cerca de 2.000 gente sin el apoyo, que ya no crean. Y aún así los pocos que han metido el frijol no se les ha pagado. Yo estuve en una reunión, dijeron que esta semana se iban a las reglas definidas, o sea como que están ensayando o no sé qué está pasando con una cerca o no sé. Quedaron de que esta semana iban a salir las reglas definidas. Entonces las otras nomás es un ensayo que ya empezaron a copiar, pero hasta esta semana. Y la gente se está esperando, se está esperando que la definan y aún así no creo que caiga mucho frijol. Hay como un 60% menos de frijol que el año pasado.